Sale al escenario nacional como una clarionada al infinito espacio bajo el cielo azul desafío del país diciéndoles esta democracia no debe fracasar, tienen que surgir un elenco de hombres y de mujeres como los que hoy están aquí dispuestos a dar su corazón, su luz, su talento y su esfuerzo para hacer que este país se reencamine por los senderos del desarrollo de la libertad y de la seguridad y el bienestar colectivo. Yo quiero contarles, cuando yo era miembro de la comisión política del Partido Nacional el presidente Aznar se comprometió a ayudarnos a ganar las elecciones y una vez organizamos un seminario de jóvenes muy escrupulosamente seleccionados. El perfil que se pedía era profesionista graduado de la universidad de cualquier carrera militante del Partido Nacional con deseo de superación. Y el coordinador del grupo que se llamaba Luis Tejedor dijo saquen una hojita, no le pongan su nombre, le puedo hacer tres preguntas, en cinco minutos la responde. Y una de las preguntas decía ¿Por qué usted quiere que el Partido Nacional gane? La otra decía ¿Por qué es nacionalista? A los cinco minutos recogió la soquita y nos dijo él aquí lo que hay es treinta ladrones en potencia porque ellos, ¿sabe cómo contestar? Contestaban yo quiero que el Partido Nacional gane para que me pongan en una aduana ninguno dijo yo quiero que el Partido Nacional gane para servir a Honduras para levantarla de esta frustración para hacer que Honduras salga de los escombros y de las cenizas de esta podredumbre en que nos han metido la clase política que nos gobierna. Sí Yo y nosotros venimos como lo hemos dicho ya en todo el país estamos comprometidos con la redirección estratégica del Estado estamos convencidos de que si Honduras no es capaz de dar un viraje en la gestión de los negocios públicos este país va a desaparecer de la tierra estamos enfrentando una globalización que es galopante hay un doctor de Harvard de apellido Luak que dice estamos viviendo en un turbo capitalismo y Honduras no está inmerso en la globalización Honduras no está participando en las economías de escala estamos viendo pasar la globalización y nos deja a nosotros una estrela de miseria de dolor y de pobreza por eso yo vengo hoy a decirles a ustedes yo voy a cambiar Honduras porque cuento con los conocimientos para hacerlo porque tengo la decisión de hacerlo porque Dios ha puesto en mi entorno un conjunto de hombres y mujeres que también están dispuestos a cambiar este país y por eso yo sé que lo vamos a lograr claro que lo vamos a lograr claro que volverá como antes ya estuvo pero ahora con más luminosidad volverá a flamear en casa de gobierno la bandera azul con estrella solitaria del gran partido nacional de Honduras y mis compromisos con Honduras arrancan con educación ¡Gracias! ¡Gracias!